¡Suscríbete al canal! ¡Manos a la obra! Y así de guapa quedó. Vamos a verlo. Para Leticia no hay mayor alegría que ver a sus hijas alcanzar sus metas. Como mamá yo creo que todo el mundo nos sentimos orgullosos de nuestras hijas, sobre todo cuando nos dan satisfacciones de que vemos que todo lo que ellas desean lo llevan a cabo. Y para ella ningún sacrificio era grande a la hora de apoyar a su hija Katherine, quien desde niña soñaba con las pasarelas. La jovencita se convirtió en la imagen de Miss Juventud, una organización que prepara a las adolescentes a ser líderes en su comunidad, entrenándolas en varias disciplinas como el maquillaje, peluquería y modelaje. Y Leticia hoy no cabe del orgullo, pues el diseñador Adán Terriques, quien le diseñaba a Jenny Rivera, colabora con esta organización. Escogió a su hija Katherine como modelo para el lanzamiento de su próxima colección. Yo voy a estar en el desfile acompañando a mi hija y por eso quiero lucir espectacular. Más claro, imposible. La madre de la modelo también tiene que estar espampanante. Vámonos ya mismo a M Hair Studio en la ciudad de Chicago. Mike, ¿qué le vamos a decir a Leticia? Bueno, le vamos a aclarar el cabello. Estamos en verano, hay que mandarla a la calle, disfruta. Y lo de lo largo le vamos a quitar un poco para quitarlo maltratado y también para que sea más fácil para que ella lo pueda controlar en casa. Perfecto, la dejo en tus manos, ¿vale? Rápidamente, nuestro estilista puso manos a la obra, un corte y color. El maquillaje fue en tonos muy sencillos. Luego de varias horas... Leticia, ¿lista? ¡Guau! Espectacular. No me conozco. Elegí un vestido amarillo y negro al que conviene con zapatos negros y accesorios dorados. De un cabello aburrido y sin forma alguna, dejamos a Leticia espectacular. Pero la misión no estaba cumplida. ¡Ay, dos, 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 dos! Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño y realidad, podemos decir misión cumplida. Leticia quedó muy linda y seguro la van a pasar súper, pero súper bien en esta noche tan espectacular. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora regreso contigo al estudio. Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.